Nuevo vídeo que ya tocaba. Voy a repasar un poquito porque hace tiempo, nos hemos retrasado un poquito con la liberación del vídeo nuevo. Voy a repasar algunos de los últimos vídeos que estuvimos haciendo sobre portafolios, sobre gestión del portafolio en entornos ágiles y priorización. Hace unos cuantos vídeos hablábamos de Hoshin, hablábamos de una manera de organizar nuestros proyectos y nuestras iniciativas en torno a una serie de líneas, como por ejemplo incrementar las ventas en nuestros clientes actuales u otro tipo de estrategias que queramos seguir. En cada una de estas estrategias podemos definir un objetivo o varios objetivos, ese objetivo es cualitativo, es que queremos lograr en los siguientes tres meses, seis meses, es decir, dónde estamos centrados ahora mismo. Y luego definimos resultados clave, que serían las métricas que nos ayudan a saber si estamos cumpliendo con ese objetivo. No son métricas de esfuerzo, son métricas de resultados, de qué impacto estamos generando, hemos resuelto el problema o no. No es una métrica de cuántas funcionalidades sacamos, no es una métrica de cuántas horas trabajamos, serían métricas de resultados, key results, inspirados en la idea de los objetivos y resultados clave que generan Intel y que popularizan Google y otras empresas como Zynga, LinkedIn y otras muchas más empresas que los emplean. Decíamos que en cada una de estas líneas en las que tenemos una estrategia con unos objetivos y unos resultados clave, podemos empezar a acumular acciones que llamábamos épicas de negocio. Decíamos estas épicas de negocio al principio de la serie, decíamos mini proyectitos, pero no me gusta el nombre, no quiero que pensemos en proyectos y en este vídeo quiero explicar por qué. Decíamos que el pensamiento de proyectos y el pensamiento de caso de negocio, el tener que definir desde el principio cuánto va a costar, cuánto va a durar algo, nos llevaba a tener que definir todas las posibilidades. Y hablábamos de ese ejemplo del hospital en el que dices, bueno, quiero quirófanos y quiero rayos X y quiero resonancia y quiero cirugía y quiero retinografía y quiero obstetricia. Y te preguntan, ¿quieres un helipuerto? Y dices, también, ponme dos, porque ¿y si luego me hace falta un helipuerto y no estaba en el plan original? Y decíamos en el último vídeo que sería interesante decir, empecemos por el problema más importante, que es gente que necesita atención inmediata. Y entonces pensamos en un hospital de campaña, una tienda de campaña que puedan montar rápidamente. Y entonces pensamos en el segundo problema más importante, que es sitios donde pueda la gente recuperarse. Y luego pensamos en el tercer problema más importante, que es una ambulancia para trasladar a la gente ya recuperada al hospital. Y a lo mejor llegado a ese punto dices, ya está, ya no hace falta nada más, no hace falta hacer el hospital, sino que ya con esto hemos resuelto. O a lo mejor, en cada momento vamos viendo cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, bajo esa filosofía, y esta es la nueva que quería comentaros hoy, la terminología que yo estoy utilizando en los últimos tiempos, y es simplemente la que yo utilizo, vosotros podéis utilizar la que queráis, es, comenzamos hablando de historias de usuario, entonces esto es un término que es muy habitual en el mundo de la agilidad. Hablamos de una user story como algo que nos cuenta qué está haciendo un usuario. Un usuario quiere poder añadir un elemento al carrito de la compra para así luego tenerlo y poder comprarlo. Lamentablemente, cuando trabajo con equipos en el mundo real, me encuentro muchas user stories que son activar el puerto 8080 del proxy HTTP, eso no es una historia de usuarios, es una tarea, una cosa que usted está haciendo. Pero sí pasa bastante, entonces tenemos que intentar recordar que el concepto de historia de usuario tiene que tener una narrativa, tiene que tener un usuario, tiene que haber una persona, un customer, un cliente que tiene un problema y tenemos que estar hablando de cómo queremos solucionar ese problema. Y luego podemos añadirle cosas como criterios de aceptación, success criteria, criterios de éxito. Criterio de aceptación es cómo sé que he terminado, criterio de éxito es, una vez que lo pongo en funcionamiento, cómo sé que esto realmente está solucionando el problema que debería solucionar. Y luego hoy en día, cuando estoy hablando de agrupar varias historias de usuario en una misma capacidad, en una misma funcionalidad, el término que estoy empleando es feature, funcionalidad, como queráis, en castellano o en inglés da igual, y varias features juntas pueden tener el sentido de un producto o de un gran problema de usuario o de una inversión que estamos haciendo para algo que tiene una entidad superior. Y aquí es donde estoy utilizando el concepto de épica de negocio. Normalmente lo que yo estoy recomendando es hoy una épica de negocio es algo que posiblemente se nos va a ir a varios sprints. Si estamos hablando de ciclos coordinados en empresas grandes, cuando estoy pensando en el modelo de SAFE, por ejemplo, que habla de los program increments, que serían dos meses y medio, dos meses, tres meses, pues una épica de negocio es algo que deberíamos de poder poner en producción y deberíamos de terminar en ese tiempo. Es decir, si es mucho más grande, quizá deberíamos de romperlo en épicas más pequeñas. Luego una feature es algo que idealmente, por lo menos una versión básica de esa feature, luego podemos seguir evolucionando a todo lo que queremos, pero deberíamos de ser capaces de sacar una versión de esa feature en una iteración, en un periodo de dos semanas aproximadamente. Y una user story debería ser algo que el equipo es capaz de analizar, desarrollar, testear, tener listo en un par de días, tres. Es decir, deberíamos de poder hacer varias user stories durante una iteración. Entonces el problema, si os fijáis en el dibujo en el que estoy trabajando, tenemos un par de épicas, una de ellas tiene que ver con una tienda online, es decir, yo fíjate que intento además no definir la épica en términos de productos, sino cuál es el problema que queremos resolver, queremos vender online, puede que sea una tienda, puede que sea un móvil, lo que pasa es que queremos llegar y venderle a gente que no viene a una tienda físicamente, está en su casa, o a lo mejor es una venta por catálogo, no lo sé. Y luego tenemos otro problema y es que queremos saber qué opinan los clientes. Esto puede tener muchas formas, pero entonces lo que definimos en la épica de negocios es en función de cuál es el problema que queremos resolver. Entonces cuando empezamos a pensar en vender online, pues a lo mejor empezamos a pensar en una tienda, en la que tiene un portal de entrada, tiene un catálogo de productos, tiene un carrito de la compra. Y el problema es que una feature, cuando empezamos a abrirla, se nos empiezan a ocurrir cosas. Oye, mira, una feature que es una funcionalidad carrito de la compra, básica. Bueno, pues hay que añadir elementos al carrito, hay que eliminar elementos del carrito, hay que chequear el carrito. Alguien dirá, oye, ¿y borrar todo el carrito? Ah, sí, sí, claro. Oye, ¿y guardar el carrito para luego? Uy, sí, qué buena idea. Oye, ¿y tener varios carritos? Y el problema es que volvemos al caso del hospital. Retinografía, cirugía, helipuerto, máquina de rayos. Entonces al final resulta que nos pegamos muchísimo tiempo trabajando en esto y a lo mejor llevamos sprints trabajando en el portal, sprints trabajando en el catálogo. Hemos empezado a trabajar en el carrito. ¿Cuánta tienda tengo? Ninguna, porque todavía me faltan todos los medios de pago, etcétera. Entonces la idea sería poder trabajar en el conjunto mínimo de funcionalidades, historias de usuario, que me permiten salir con una primera épica básica. Y entonces decidir si sigo ampliando funcionalidades a épica o a lo mejor cambio y empiezo a pensar en decir, oye, saco una tienda pequeñita y luego encuesta a los clientes. ¿Qué necesito para encuestar a los clientes? Pues necesito crear encuestas. Necesito para esa encuesta añadirla, para crearla, tengo que poder añadir preguntas. Y a lo mejor con preguntas de texto ya me vale, porque digo, ya añadiré más adelante preguntas sí y no, pero respuestas múltiples. Pero en el momento en el que pueda hacer unas preguntitas de texto, enviarla a mis clientes y ya está. A lo mejor no necesito listar los resultados y exportarlos, sino que puedo ir mirándolos uno por uno. Y entonces me vuelvo otra vez a la tienda, porque ahora soy capaz de, en un momento dado, recibir información de los clientes. Por tanto, lo que estoy intentando decir es que en un proyecto ágil no hace falta que todos y cada una de las historias de usuario que se nos vayan a ocurrir en el futuro estén definidas en el día uno. Ese concepto del alcance cerrado, si llegamos a un proyecto para arrancar y ya está todo el alcance definido, es algo que todavía deberíamos de evaluar. En un entorno ágil puede ser una oportunidad de seguir avanzando en la agilidad. Y de hecho, el hecho de que los proyectos ya vengan grandes, definidos, con funcionalidades cerradas, es una de las cosas que está contribuyendo a que la gestión del portafolio de proyectos de la empresa sea muy compleja. Porque estamos metiendo en muchos hospitales al sistema. Es decir, estamos metiendo en muchos proyectos enormes, grandísimos, farragosos, de o todo o nada. Y eso está impidiendo que a lo mejor estemos trabajando en pequeñas cositas, pequeños problemas que van surgiendo en el día a día. Así que hoy, otro avance de cómo trabajar en épicas en lugar de en proyectos, donde el proyecto sería esto que tiene fecha inicio, fecha fin, lista completa de funcionalidades. Y una épica sería a qué problema le estoy pegando ahora mismo y cuánto tiempo le voy a trabajar a este problema. Y qué es lo mínimo que puedo hacer para intentar influenciar en ese problema y luego decidir si quiero seguir trabajando en esa épica o quiero cambiarme a otra. Y esa flexibilidad es la que me permite trabajar en un portafolio de manera ágil. Seguiremos más adelante viendo cómo hacer seguimientos y cómo distintos proyectos y distintos equipos se pueden influenciar unos a otros. Hasta entonces, como siempre, las preguntas que nos mandéis nos ayudan a ir centrando vuestras dudas y a aportaros más valor. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.